la cámara les impresiona mucho y parece que no pero cuando me ven con la cámara ya están sí sí así como eso es súper importante eso es súper importante que vaya la ceando porque así se queda al aire es por eso que trabaja el perro también mirando hacia aquí y porque él coge el aire el perro es listo y que te hace el lazo al revés siempre si fuera a escala al aire el perro haría el lazo así eso y agachándote un poco las palabras que tienen muy poca importancia lo que es importante es el silbido y el gesto con la mano no siempre siempre hay que ir acompañándote un poquito con la mano para que vaya y no no Ahora coge el perro, lo saca y lo lleva a cazar, y en vez de ocuparse el perro va pegando tiros de todos lados. Claro, y además con más gente y con más perros, es un follón. Tienes que ir solo. Mira, a ver. Tienes que pasar una carretera o tal. Esto, mínimamente, antes no lo hubiera hecho ni... Suso, aquí. Suso. Suso, aquí. Suso, aquí. Aquí. Vale, atas. Vamos a matar a la tele. De la forma salada, tampoco hace falta andar dándole muchas órdenes, porque ves que va a la distancia allí, y ahí se va a volver ahora. Que va, como tú dices, cuando yo lo sacaba, en línea recta, a tomar por culo. Sí. ¿Has visto? Lo has ido a buscarme a su espacio, que es un braco italiano, que no es un pointer. Un pointer. Claro. Si te vas a pensar que es un perro tranquilo. Que no es un perro que corre. Este corría, pero ahora ya corre. Lo que sí les gusta es mear en todas las macias, ¿eh? Sí. O al macho, ¿no? Otro día me dijo un juez, un juez belga que juzga con estos. Sí. Dijo que había un problema cuando había el concurso y había muchos árboles. Iban corriendo y se paraban y leaban. Se paraban y leaban todas las macias, ¿no? Son marcadores. Los de las tor curcats todavía no los tienen, eh. O sea, se te mira y todo por ti. No puedes german. Y si queréis que ponéis hacia aquí, agacharos, eh Deja mejor que se defiende con el fútbol Esa abra ya se pone a quedar al aire Es que ahora el perro ya la tiene Y eso luego también dice José Luis que antes la muestra duraba, vamos No, se metía enseguida Eso Ahora tiene una muestra muy firme Ten en cuenta que que también está, pues eso, entre que te ve a ti, que ve la cámara, que ve todo esto Está bastante más distraído No, no creo que lo haya fallado, pero creo que esta para cobrarla va a ser complicado Porque es que ahí hay un, hay tres metros de desnivel ahí Bueno, pitido largo y agacharse, vale Y ahora por ejemplo, ahora si quieres que no se vuelva loco el perro, toquecito de collar Porque claro, el perro y con razón dice, quiere ir a buscarla y ahí no puede Es que, bueno, solo tenemos un perro que está suficientemente loco como para, pero es que hay tres metros de verdad Del otro lado de la cacharrita hay una, hay un foso, hay una zanja muy profunda Y es que no, muy, muy vertical y vamos que no Ya la tiene Es que no conoces, no Algo ¡Gracias!! ¡Gracias! Vale ¿Qué haces? Bien - Esto lo hubo en casa. Sí, yo por saber qué le tengo que hacer, porque a mí es que me hacía lo mismo. Me cobraba la pieza.